¡Listos! Se da la partida de la décima primera carrera. Rodolfo Ginete, el número 11, Braizan, al darse la partida. Va saliendo por tercera línea, Filósofo, a buscar la punta. Ñato se va colocando en el segundo lugar. Zarevic, Ibica, tercero. Cuarto por dentro, Azok. A continuación lo hace por en medio, el Demócrata. Muy abierto, Swami. Llega a los 600, Zarevic quedó en la punta. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo puesto, Puebla de Externo, el Demócrata. Tercero, Pabellón. Cuarto, Swami. Quinto, Azok. Luego, Filósofo. Abierto, Kazen. Llegan a los últimos 300 metros, Zarevic en la punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Pabellón en el segundo lugar, abierto, Abunacir queda tercero. Faltan 150, Zarevic en la punta y Abunacir sigue bajando por fuera. En la punta, Zarevic y Abunacir a cabeza. Abunacir por fuera, igual a los 6 líneas llegaron. Abunacir por fuera y por dentro, Zarevic. Luego remata, Filósofo. Enseguida, Pabellón. Más atrás, Ñato y el resto, Escalonado. Llegada de fotografía en esta décima primera carrera. Entre el número 5, Zarevic con Omar Vargas. Y el número 10, Abunacir con Juan Eugenio Enríquez.